Si al ver esta imagen lo primero que pensaste es que el tabique estaba vomitando, no es que tengas mucha imaginación, sino que has sido víctima de un fenómeno llamado pareidolia que hace que veas caritas en todos lados. Sí, hasta en tu taza de café. La explicación es que nuestro cerebro está diseñado para reconocer rostros. Esto tiene que ver con la evolución, ya que donde hay un rostro puede haber un ser que nos ayude o que nos quiera atacar. Así que la próxima vez que un pimiento morrón te quiera asustar, no eres tú, es la pareidolia. Gracias.